y que viva la tierra caliente y en la san fernando mi viejo dice ya se acerrará con tres candados y remachará la puertanera porque tus padres están celosos y tienen miedo a que yo te quiera ande a pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme pero la puerta ni cien candados van a poder a mi detenerme pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando tú a mi me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando y seguimos con los temas rancheritos y por qué voy a llorar cuando te alejes chiquitita si ni somos nada contigo mija ni parientes somos dice agregamos hoy a gente de Riva Palacio y arriba guerrero sí señor porque voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego y como el fuego se tiene que apagar porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás es cierto que me duele que te alejes pero como otras veces ya se me pasará porque voy a llorar por tu abandono si parientes somos lo mismo a mi me da si antes de ti yo ya tenía otros amores en un momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí y ya que ni flores va a recibir de mí la ingrata a mí me mandan a la mesa del rincón pariente allá me echo la botella ahí le va pa' mi compa Armando puro cocho music allá en la mesa del rincón les pido por favor me lleven la botella quiero estar solo ahí con mi dolor no quiero que alguien diga que le he llorado a ella más bien quisiera que le cuenten que no sufro y que me ha hecho un gran favor su adiós seguro estoy que se marchó pensando que la quiero yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no le debe de saber en los amores de derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar allá en la mesa del rincón me llevan la botella que no debía llorar casi nada impresionante